La plataforma digital de contenidos audiovisuales gratuitos Crackle estrena hoy el documental After the Murder of Albert Lima, dirigido por Angus James. La pieza cuenta la historia de Paul Lima, quien por más de una década ha luchado en vano para encontrar justicia y paz. Su obsesión es capturar al asesino de su padre, pues a pesar de haber sido condenado en Honduras, hoy vive libre en ese país. Por ello, decide contratar a dos cazarrecompensas y con ellos viaja desde los Estados Unidos. El propósito es realizar una captura extraoficial. De un modo fascinante y a veces cómico, el documental habla de la importancia de la familia y el peligro de tomar la ley en las propias manos. Hace unos días, hablé de manera virtual con el realizador. Hola Alfonso, es un placer conocerte. Angus, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento con la película y mi primera pregunta es, obviamente, ¿qué tan arriesgado fue en realidad para ti y para tu equipo? Fue más peligroso de lo que esperábamos. Sabíamos cuando íbamos a Honduras, en ese tiempo, era considerada la capital de homicidios del mundo. Es que al tener una tasa de cierre de casos de 2.5% significa que el 97.5% de todos los crímenes no son resueltos. Es como tener una licencia para matar, donde solo el 2.5% de las veces te arrestan por hacerlo, o que al menos te procesen por eso. Entonces sabíamos que era peligroso. Sabíamos que el asesino era alguien que, según rumores, estaba usando una panadería para traficar drogas, para un cartel. Sabíamos que le pagaban a la policía local para evitar ser capturados. Entonces tenían un alto nivel de sofisticación. Tan pronto llegamos, supimos lo sofisticado que era su equipo. Entonces se enteraron de nuestra presencia antes de lo esperado. Y obviamente el momento más crucial fue cuando nos emboscaron y nos dijeron que nos iban a matar. Sí, eso fue muy intenso. ¿Cómo llegó esta historia a ti? ¿Y qué tan sorprendido estabas con el hecho de que Paul tuviera las agallas de crear ese plan y tratara de hacer eso? Algo que parecía completamente imposible. ¿Cómo sucedió? Tengo un amigo que es director y productor llamado Vince Fabricio. Él había conocido a Paul en un encuentro sobre latinos en el cine para ayudarle a los latinos a entrar en el cine en los Estados Unidos. Entonces él me propuso el proyecto. Me dijo, conocí a este tipo y esta es su historia. Y cuando hablé con Paul, él tenía un documental propio. Había hecho un documental sobre su padre y estaba tratando de conseguir justicia por su asesino. Era una película que parecía más un homenaje a su padre. Un gran hombre, pero de pronto no era algo que el público general quisiera ver. Era más como una película familiar. Y me dijo en ese momento que se había rendido de tratar de buscar justicia. Había contratado dos cazarrecompensas para atrapar el asesino de su padre. Y bueno, esa es la película, más o menos. Claro, claro. Y estamos acostumbrados a ver este tipo de historias en la ficción, no en un documental. Entonces tu sujeto se convierte para nosotros en alguien por quien sufrimos. Nosotros entendemos lo que está viviendo y es muy difícil. Y hay como una sensación de que él no se quiere rendir. Se está aferrando a la esperanza para no perderse a sí mismo. ¿Cómo fue ver su camino y estar con él en este proceso tan intenso y tan emocional? Bueno, fue increíble. Paul me parece un gran hombre, de verdad. Y eso fue lo que me llamó la atención. Mucha gente diría, si algo sucede a mi familia, haría lo que fuera, nada me detendría. La mayoría de la gente no haría lo que hizo Paul. Él fue, no descansó hasta que fuera arrestado. Pero el asesino le pagó a un juez y salió libre. Apeló el caso contra la Corte Suprema y ganó. Entonces nada pasó. Tuvo que ir luego al Senado de los Estados Unidos y obtener un proyecto de ley para que arrestaran y juzgaran a los asesinos de ciudadanos de Estados Unidos, que son asesinados allí todos los años. Y aún así nada sucedió. Nada cambió. Entonces cuando conocí a Paul estaba muy angustiado. Como que no recordaba cómo lo crió su padre. Y mi enfoque fue, sé que es un proceso externo sobre un tipo que trata de atrapar el asesino de su padre. Pero su historia interna y su lucha sobre un hijo tratando de reportar el hombre que su padre quería que fuera. Esa fue la historia que realmente me llamó la atención. ¿Quiénes somos al enfrentar una tragedia? Y cuando la injusticia es extrema, no puedes obtener justicia, ahí es donde está el trauma psicológico. Me gustó mucho el hecho de que decidieras mostrarnos las fallas, como cuando uno de los investigadores se embriaga. En medio de una misión, o cuando las cosas no salen perfectamente. No hay una intención de hacer que todo sea estable y perfecto. Por el contrario, hay mucha crudeza y honestidad en términos de la imagen. Porque tampoco sobreprocesaste la imagen para hacerla ver como un retrato perfecto y limpio. Querías que fuera muy específico y muy realista. Cuéntame sobre eso. Lo que realmente quería era ambas cosas, porque cuando te pones en los zapatos de Paul y en su mente, se siente como un poco, como un personaje de Liam Neeson. Como voy a ir y voy a hacer esto, voy a buscar justicia. Pero la vida no funciona como en las películas. Entonces quería ambas cosas, como el espectáculo del coraje y lo que es el coraje. Como de hacer algo y saber qué se siente. Y también esos momentos más pasivos y tontos, como las cosas raras que suceden en la vida. Y particularmente en este proceso, ¿sabes? Creo que la diferencia entre esto y una producción de Hollywood es que en esta película y en la vida real, cuando van a hacer algo así, es como si la cámara le pusiera un espejo a Paul y le preguntara, ¿esto está bien? ¿Si es correcto hacerlo? Todo el tiempo. Entonces sí, creo que es lo que la película hace finalmente, como mirar a Paul. Quería que la cámara se quedara con él el mayor tiempo posible, que lo viera, que viera lo que hace. ¡Oh, Dios mío! Cuando leemos sobre Honduras, en muchas partes del mundo, con lo que se queda a la gente, es solo el titular. Este documental muestra algo que es mucho más profundo que eso. Entonces, mi última pregunta para ti es, ¿cómo evalúas el concepto de justicia después de vivir esta experiencia? De dos maneras. Uno, creo que, bueno, no creo que cuando ves los titulares, como viene gente hacia los Estados Unidos desde Honduras, no estamos hablando del nivel extremo de violencia y amenazas a sus propias vidas, cosas que viven diariamente. Entonces pienso en eso. Y en qué se siente vivir en un lugar que está completamente desestabilizado. O no completamente, pero sí significativamente. Y segundo, para mí, la lección de esta película, que me alegra que haya sucedido así, era lo que esperaba de cierta manera, ¿sabes? Es que Paul tomó las cosas en sus propias manos, se volvió un vigilante. Y creo que la pregunta moral es que la ley es imperfecta, ¿sabes? No es perfecta. Pero si eliges evadirla y eliges tomarla en tus propias manos, o si eliges ignorarla, entonces estás causando más inestabilidad. Bueno, Angus, muchas gracias por tu tiempo. Es una película maravillosa, muy entretenida. Y realmente nos deja con muchas preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Aprecio mucho este momento. Que estés bien. Chao. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz, y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Pick us up now.